de esos que Conan le prestó. Dice Conan que ahorita se lo regrese, por favor, porque lo va a ocupar con la gavioca. Ahora sí, hábleme de su... Esto es lo que acabo de decir en cinco minutos, Chavis. Aleida, ahorita me lo presto para ponérmelo yo también para que las señoras que están en casa... Ok, ahorita te lo voy a prestar a ver cómo se te ve. Ahorita mi compañera de la vacuna fue la que me ayudó para hechizar, Chavis, porque andaba muy tapadita. Tengo el puré que su boca solicita, me tiene loco loco, pues la pongo loquita. DIY. Es el vestuario de Aleida. DIY. Do it yourself. ¿Cómo dijo? Lo hizo ella misma. ¡Que viva Brasil! La pregunta para Aleida es... Mamá. Talento no hay, Chavis. A ver, dígame. Ponga atención. A ver. Silencio, por favor. La pregunta es... Mamá. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores... Tengo yo. Qué fácil. Qué soy. Es él. A... Chavis, pues el arcoí... A mover la ruta. ¡Correcto! ¡Ey, ey, ey! ¡Aleida Garza! ¡Vamos! Gracias. Oiga, señor Seavana. ¿Qué pasó? Ahora entiendo su entrada aquí al programa. ¿Por qué usted le dice a Aleida? Mira, llueve y sale el sol, que es hoy. Ahora entiendo de puños, puños. Fíjese, no lo había agarrado. No, si el tema de puños lo hice en honor a tu persona. ¡Puños, puños, puños! ¿Por qué eres luchador? Puños de lucha. No, de puños no. ¡Ella es la China! ¡Puños, puños, puños! ¡Mícrona activa! ¡Toma, ¡toma!